El Cremonese Jornada 28 de la Serie A, el Cremonese recibía a la Atalanta y Johan Vásquez comenzaba el encuentro desde la banca. El Atalanta se iba al descanso con el marcador a favor. Pero en el inicio del segundo tiempo el Cremonese empataba con un penal. El partido seguía en empate y al minuto 67 Johan Vásquez era enviado al campo. Pero en una jugada por la banda, Rasmus llegaba al fondo y hacía un pase que increíblemente atravesaba todos los defensas del Cremonese sin que pudieran cerrar, lo que le favoreció a Jeremy para poder conectar y mandarla al fondo de la red. La línea de Cremonese jugaba muy atrás y a pesar de contar con mayoría numérica al momento de defender, no marcaban bien, dejando solos a los jugadores del Atalanta dentro del área. Como sucedió al minuto 88, donde de milagro no les hicieron el tercer gol. La defensa se notaba desconcertada y Johan trataba de defender como podía. Al minuto 92, Aiguo perdía la pelota en el fondo, obligando a Johan a pelear solo, pero el Atalanta capitalizaba el error del Cremonese y anotaba fácilmente. Poco se le puede recriminar al mexicano que se esfuerza, pero se nota poca cohesión en la última línea. El Cremonese está en el último lugar con 13 puntos y el funcionamiento del equipo no da esperanza de que esto pueda cambiar. Jornada 28 de la Superliga Griega. El AEK Atenas visitaba al P.A. Ocate Salónica. Orbelín Pineda era titular en el encuentro. El AEK hacía su trabajo apudrándose de la pelota. Orbelín por poco hacía un autogol al no poder despejar el esférico correctamente, pero no pasaba de un susto. Más tarde, el mexicano intentaba sorprender picando a la espalda de la defensa, pero el portero salía bien para evitar que prosperara la jugada. Después, el mexicano le pegaría accidentalmente al arquero en una jugada donde ambos futbolistas salían con todo a competir. Por este motivo, sería amonestado. Y cerca de terminar la primera parte, Pineda lograba rematar dentro del área, pero el balón se iba desviado, en lo que fue la mejor oportunidad de anotar que tuvo durante el encuentro. Para el segundo tiempo, bajaría notablemente su influencia en el ataque, sin lograr ser determinante en la creación ofensiva. Solo tuvo un par de jugadas sin trascendencia. Matías sacaría al mexicano al minuto 70 y el ADK lograría anotar el gol para llevarse en la victoria al minuto 80. Con este resultado y el empate del Panathinaikos, el ADK consigue subir como líder por diferencia de goles, ya que en puntos ambos equipos están empatados con 63. En otro partido de la jornada 27 de la Eredivisie, el Ajax visitaba al Go Ahead Ailes. Edson y Jorge iniciaron el partido. El Ajax no asustó a los locales que no se escondían ni respondían a su estilo. Edson se ganó una amarilla en los cinco minutos del juego tras una entrada fuerte. Desde atrás, el Machina ayudaba a romper líneas y a cuidar las bandas cuando quedaban espacios. Sánchez era poco o nada productivo en el ataque. Una equivocación en la saga detonaba el contragolpe de las Águilas, mismo que resolvía el portero. Los locales jugaban sin miedo y no acumulaban tantos jugadores atrás para defender ordenados. El partido se trabó en medio campo con Edson tratando de mover la pelota hacia enfrente, y Jorge con intentos tímidos para buscar la vertical. Al minuto 35, Jorge se equivoca de manera infantil y pierde la pelota. Pero para su suerte, Rulli alcanzaba a desviar el balón con el pie. Al de Torreón se le dificultaba defender su banda. Eso mismo provocó un nuevo contragolpe al 41, pero esta vez Edson le sacaba el balón al defensor de forma epoluta. El Ajax no encontraba la forma y parecía que las Águilas los habían anulado en seco. Les generaron mucho peligro en pelota parada en estos minutos, y ambos mexicanos sobresalen para alejar el peligro. Ante la poca generación por las bandas, Edson empezó a salir de su posición para conducir el balón y llegar con más sobres al frente. Pero esto mismo abría aún más los espacios atrás cuando se perdía la pelota. Al 60, Sánchez le filtraba un gran balón a Brobey, pero este fue desplazado por la defensa. Edson recurría a los pases largos y aunque en ocasiones hacía llegar la pelota al frente, los delanteros tampoco tenían un buen partido. Los mexicanos se centraban a la defensa y Jorge recuperaba la confianza. Esta vez era Jorge quien salvaba las papas y recuperaba el balón. Edson le pedía a su compatriota que obstruyera a los defensores en los tiros de esquina para que él pudiera rematar, pero tristemente no pudo conectar sus dos intentos. Edson le pedía a su compatriota que obstruyera a los defensores en los tiros de esquina para que él pudiera rematar, pero no pudo conectar sus dos intentos. Edson fue llegado al 87 mientras que Edson mandaba servicios largos para encontrar el milagro. En un mano a mano con un delantero, Edson vuelve a demostrar su clase al arrebatarle el balón al límite. El Ajax pinchaba y la ventaja del Feyenoord se hace más grande. Jornada 27 de la Eredivisie. El Esparta y el Feyenoord chocaban en el derbi de Rotterdam. Santi Jiménez arrancaba como titular. Para variar, este sería otro partido en donde le tocaría batallar en solitario con la defensa. La marca fue agresiva desde el inicio e impedían que el mexicano tomara la pelota. Siempre había un marcador a su lado y si era necesario le hacían el dos contra uno. Igor Paisao aprovechaba un rechace tras un tiro de esquina y con violencia ponía el balón en las redes. Al 19 consiguió girarse con ventaja, culminando con un desborde que culminó en el portero. En la siguiente jugada recibe un pase filtrado y al querer perfilarse le arrebataron la pelota. El Bebote ha jugado muchos partidos así en la temporada, pero la urgencia aparecía cuando el Esparta empataba el partido con un golazo. Santi bajaba de su posición para recibir. Pero el resultado era el mismo. Seguía viviendo con su marcador respirando a la nuca. Santiago aprovechaba un mal control en la salida del Esparta, pero el central sale al quite y acaba con la jugada. Una mano en el área del Feyenoord y el árbitro señalaba el manchón penal. Pero el arquero le daba vida al Feyenoord de cara al inicio del segundo tiempo. Por las bandas fue donde Santi encontró más contacto con la pelota. Jiménez peleaba la pelota con todo y aunque seguía teniendo una marca dura, la actitud del equipo había cambiado. Santi presionaba bien al 58, pero se dormía y no aprovechaba el regalo. Paisao desbordaba por la izquierda y dejaba sola a Santi, pero este ponía el balón en órbita. A continuación, Alineza veía el desmarque de Santi en la siguiente jugada y esta vez no perdonaba. Es el noveno gol de Santiago en Holanda. Diez minutos después, deja botar el balón que se acercaba y David Genko queda solo para ponerle tres goles a uno. El Esparta se caía anímicamente y las marcas ya no eran tan agresivas, pero no había tiempo para más. El Feyenoord está más cerca que nunca de ganar la Eredivisie. Rada 28 de la Serie A, el Napoli recibía al ASE Milan en casa y Irving Lozano no arrancaba el partido. En 17 minutos, Rafa Leao recibió por el centro y le picaba el balón al portero para abrir el marcador. En un centro desde la derecha, Brahim Piaz se encontraba con el balón, recortaba su marcador y duplicaba la ventaja. Rafa Leao era imparable y se generaba una gran jugada que batía las redes una vez más. Alexis A. L. Márquez se comía a Maradona y entre cinco jugadores apareció frente al portero para cerrar la goleada. Chucky entró al minuto después del cuatro goles por cero con el ánimo del equipo por los suelos. En su primera jugada, Lozano desborda y se asocia con San Juan Guisa. Teo Hernández lo derriba en la línea final y el árbitro se hacía de la vista gorda. Lozano tomaba la batuta en el ataque, esta vez sacando un tiro al entrar por el centro que fue tapado por la defensa. Después se anticipaba el pase del portero y se entra para Caravatschelia que tras controlar puso su disparo por un lado. Hernández se plantaba frente a Lozano siendo el mayor obstáculo que tuvo Chucky en este partido. El peligro aún no acababa en el área del Napoli y el Mexa ayudaba tímidamente a defender. De vuelta al ataque, Lozano seguía insistiendo, consiguiendo un hueco entre la defensa y sacando un disparo muy abierto. La última del Chucky apareció tras su nuevo pase de Anguisa y esta vez el tiro del mexicano lo controlaba el portero. El partido terminaba y aunque el resultado no le afecta al Scudetto del Napoli, una derrota así contra su rival de la Champions lo tiene que alertar. ¡Gracias!